El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Raquel Araujo Madera, con una trayectoria de 20 años como directora en escena profesional, destacan entre sus obras Estrategias Fatales, Condensa Sangrienta, entre otras. Presentadas en México, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, España y Japón, es miembro fundador del Teatro La Rendija en 1988, grupo con el cual desarrolla algunas propuestas de la teoría teatral del Dr. Gabriel Weiss Araujo. En el 2001, fue invitada por el Instituto de Cultura de Yucatán para la creación de la Dirección de Artes Escénicas, creando también el Centro de Investigación Escénicas de Yucatán, y coordinando las cinco emisiones del Encuentro Internacional del Performance en Yucatán. Fundó y dirigió el espacio Escena 40 en Yucatán, directora y fundadora del Departamento de Artes Escénicas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, del 2004 al 2007, y actualmente profesora para la misma. Forma parte del Consejo Artístico Asesor de la Compañía Nacional de Teatro, forma parte del Consejo Artístico Asesor de la Compañía Nacional de Teatro, y es directora artística de la Casa La Rendija desde su apertura. Hola, soy Raquel Araujo, directora artística de Teatro de la Rendija. Hoy me fui a estudiar a la Ciudad de México, a Filosofía y Letras, y desde ahí comenzó Teatro de la Rendija, hace ya 25 años. Bueno, ahorita estamos en una etapa bien bonita, estamos sumamente contentos. Venimos regresando de una gira a la Ciudad de México, que nos recibió la UNAM, nos invitaron para ser parte de un programa de teatro clásico. Nosotros hemos venido haciendo desde hace ya varios años un programa que se llama Clásicos Vistos por la Rendija, como una forma alternativa de ver el teatro clásico, la dramaturgia clásica, y como que le vamos dando un giro, le vamos dando un pequeño acercamiento también a nuestro contexto, a nuestra realidad en esta zona del planeta. Y la obra que llevamos fue Vacantes, que también es un proyecto aprobado y seleccionado por el Fondo Municipal para las Artes Escénicas. Así que estaremos reestrenando, bueno, estrenando la versión para Yucatán de Las Vacantes, que está basada en el texto de Eurípides. Y bueno, pues es una obra que desde hace muchos años tenía ganas de poner en escena. Cuando regresé a Yucatán, porque me fui muchos años, me fui como unos 18, 19 años, la Rendija de hecho se funda en la Ciudad de México, y bueno, en el 2001, finales del 2001, subí la oportunidad de venir a trabajar aquí para el, en aquel entonces, Instituto de Cultura de Yucatán. Yucatán. ¡Gracias!